Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos una noticia que ha generado revuelo en el mundo político y legal de los Estados Unidos. El expresidente Donald Trump ha anunciado en sus redes sociales que espera ser arrestado la próxima semana en relación con una investigación del fiscal de distrito de Manhattan. Según los informes, la policía de Nueva York se está preparando para una posible acusación contra Trump en relación con un esquema de dinero secreto que involucra a la actriz de películas para adultos, Stormy Daniels. Este sería un hito histórico en la carrera política de Trump y cambiaría rápidamente la conversación en torno a la figura ya polarizante. A pesar de que Trump ha estado involucrado en una serie de litigios civiles en el pasado, un cargo penal representaría una dramática escalada en sus problemas legales mientras trabaja para recuperar la Casa Blanca en 2024. Sin embargo, varias personas informadas sobre el asunto dijeron a CNN que el expresidente cree que una acusación no ayudaría políticamente y está haciendo campaña para que su equipo irrite a su base. Las reuniones entre las agencias de aplicación de la ley de la ciudad, el Estado y el gobierno federal en la ciudad de Nueva York han estado en marcha durante toda la semana, lo que indica que la acusación es una posibilidad real y que la policía de Nueva York está tomando precauciones. La noticia ha generado un gran impacto en las redes sociales, con muchos usuarios compartiendo sus opiniones sobre lo que podría suceder en la próxima semana. A medida que se acerca el día, esperamos tener más información sobre los desarrollos en este caso. Gracias por sintonizarnos hoy. Continuaremos informándoles sobre los acontecimientos más importantes del día. No olviden suscribirse y compartir este video para ayudarnos a llegar a más personas. Entre otras noticias de hoy, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, niega que algunos miembros de su familia hayan recibido más de un millón de dólares en pagos vinculados a la empresa china de su hijo, Hunter Biden. Este reporte se da a conocer después de que el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes publicara un informe que muestra que Halle Biden, la viuda de Bobadden, recibió 35 mil pesos de cuentas vinculadas al socio comercial de Hunter Biden, Rob Walker, incluyendo 25 mil pesos que parecen provenir de una empresa china. Según los registros bancarios de Walker citados por el Comité a principios de este año, se ha generado una gran controversia debido a la posible implicación de la familia Biden en negocios con empresas chinas. El informe ha sido discutido ampliamente en los medios de comunicación y ha generado una gran cantidad de comentarios en redes sociales. En respuesta a los informes, el presidente Biden ha negado rotundamente cualquier vínculo financiero con empresas chinas y ha rechazado las acusaciones de que su familia haya recibido dinero de fuentes sospechosas. Biden ha enfatizado que su gobierno está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, y ha pedido a los medios de comunicación y al público en general que esperen los resultados de las investigaciones en curso. Este reporte ha generado un gran interés en todo el mundo y se espera que continúe siendo un tema candente en los próximos días. Como siempre, nuestro noticiero se mantendrá actualizado con las últimas noticias sobre este y otros temas relevantes. Gracias por vernos y no olviden suscribirse para más noticias en YouTube, entre otras noticias. En medio de la polémica en torno a la posible acusación del expresidente Donald Trump por parte del fiscal de Distrito de Manhattan, Alden Bragg, el CEO de Twitter, Elon Musk, ha sorprendido a muchos con sus predicciones políticas. En un tuit publicado el sábado por la mañana, Musk aseguró que si Trump es acusado, ganará las elecciones presidenciales de 2024 de forma aplastante. El comentario de Musk ha generado una gran controversia en las redes sociales y ha sido objeto de numerosos debates entre los partidarios y detractores de Trump. Mientras algunos argumentan que Musk está subestimando la capacidad del pueblo estadounidense para rechazar a un candidato acusado de delitos graves, otros creen que tiene razón en su pronóstico y que Trump seguirá siendo un líder popular en el país. El tuit de Musk se produjo poco después de que Trump publicara un mensaje en su plataforma Truth Social, en el que afirmaba que la oficina del fiscal de Distrito de Manhattan planeaba arrestarlo la próxima semana. El expresidente también acusó a la oficina de ser corrupta y estar politizada, y afirmó que el líder del distrito estaba financiado por George Soros. La noticia ha generado una gran atención en todo el mundo, y muchos medios de comunicación han informado sobre la posible acusación de Trump y las consecuencias políticas que podría tener. Con la creciente popularidad de YouTube como fuente de noticias, es probable que un video bien producido sobre el tema tenga un alto alcance y sea recomendado por el algoritmo. De YouTube a una audiencia amplia y diversa, entre otras noticias de hoy traemos una noticia de último momento que ha generado un gran revuelo en la política estadounidense. El principal aliado de Donald Trump en la Cámara de Representantes, la representante Marjorie Taylor Greene, ha acusado a las autoridades de Nueva York de llevar a cabo una persecución política contra el expresidente. Según la congresista republicana, los planes para arrestar a Trump son similares a lo que sucede en los países comunistas. Donald Trump confirmó recientemente los rumores de que el fiscal de distrito de Manhattan estaría buscando su arresto por cargos relacionados con los pagos secretos realizados a la estrella porno Stormy Daniels en 2016. Al parecer, la investigación se centra en la clasificación de un pago de 130 mil pesos que se realizó a su ex abogado, Michael Cohen, por un presunto pago similar a Daniels. Esta noticia ha generado una gran controversia en Estados Unidos, ya que algunos argumentan que se trata de una persecución política, mientras que otros consideran que se están investigando presuntos delitos graves. Es importante destacar que el expresidente Trump ha negado cualquier tipo de conducta ilícita y ha calificado estas acusaciones como ridículas. Este caso sin duda seguirá siendo tema de discusión en los próximos días y estaremos atentos para traerles cualquier actualización relevante. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras noticias de última hora. Hasta la próxima. 5 entre otras noticias, donde les traemos la última información sobre el mundo financiero. En las últimas semanas, hemos visto un aumento sin precedentes en la cantidad de préstamos que los bancos estadounidenses están solicitando para respaldar su liquidez. Las estadísticas de la Reserva Federal muestran que se han solicitado un total de 164.800 millones de dólares en préstamos durante las últimas dos semanas, lo que es un récord histórico. Esta actividad es una respuesta directa al colapso de Silicon Valley Bank, que ha creado perturbaciones significativas en la banca estadounidense. Los bancos están preocupados por posibles fugas de capital y están tomando medidas para asegurar su solvencia. Es evidente que los bancos están haciendo todo lo posible para mantener su estabilidad financiera en un momento, en el que la incertidumbre reina en el mercado. El colapso de Silicon Valley Bank ha creado una gran preocupación en la comunidad bancaria. Este banco era considerado uno de los principales actores del mercado y su colapso ha tenido un impacto significativo en la confianza de los inversores. Los bancos están preocupados por la posibilidad de que otros bancos también puedan sufrir problemas similares y, por lo tanto, están tomando medidas proactivas para evitar una crisis financiera más amplia. Esta situación también destaca la importancia de la liquidez en el sistema bancario y la necesidad de mantener un enfoque preventivo en lugar de reactivo. Los bancos están reconociendo la necesidad de mantener una reserva adecuada de capital para protegerse contra cualquier eventualidad. En conclusión, la situación actual en el mercado financiero de los Estados Unidos es extremadamente delicada. Los bancos están tomando medidas para proteger su solvencia y evitar posibles fugas de capital. El colapso de Silicon Valley Bank ha creado perturbaciones significativas en el mercado y ha generado una gran preocupación en la comunidad bancaria. Seguiremos informándoles sobre los últimos desarrollos en este importante tema. Manténganse al tanto. Gracias. Gracias.